Y bueno, desde hace ya al principio de año, cuando comenzamos las clases, nos enteramos que faltaban aire acondicionado en los salones, que habían cortado la luz, que habían robado los caños, habían entrado en los baños y habían robado las piezas de desagüe, que son de bronce para vender, no sé, habían desarmado la parte eléctrica, se habían encontrado, no sé, gente durmiendo también en algunos baños. Bueno, nos llamó la atención y bueno, empezamos a mover con los padres. Y bueno, últimamente han sucedido cosas que han robado, han entrado varias veces y nos encontramos, la verdad, en una situación desbordada con la Comisión Fomento. Yo no pertenezco a la Comisión Fomento, pero sí sé que han hecho todo lo posible con arreglar las cámaras, poner cámaras, poner sensores en los salones, han recuperado los aires que se han roto, no todos, pero la mayoría, han hecho todo lo posible. Pero la verdad que hasta ahora no hemos tenido ninguna, han hecho denuncia a la policía de mil maneras, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. O sea, viene la policía un rato y después se va, yo qué sé, no sé si es necesario, pero precisamos otra cosa. Se hicieron las denuncias por parte de dirección y por parte de Comisión Fomento a donde corresponde, pero como dice el compañero, no ha habido, nosotros no hemos hecho eco de ningún tipo de, no tenemos soluciones. Entonces lo que nos quedó es acudir a ustedes. A mí me toca de cerca el salón 5 donde robaron el televisor, porque tengo una niña ahí que robaron el televisor, a los tres días robaron el frigobar. Cuando robaron el televisor, Comisión Fomento arregló la puerta y a los tres días vinieron, rompieron una ventana y entraron por la ventana. Entonces lo que queremos es, por favor, a quien corresponda, una pronta solución a esto.